Los hermanos del Instituto de los Sagrados Corazones que están haciendo un trabajo en conjunto que se llama Literatura Animada, donde están realizando una jornada de literatura y están haciendo una mural. Estamos repeleando un poco con el día, pero están trabajando muy contentos. Perdón, ¿alumnos de quinto año? Alumnos de quinto año del Instituto de los Sagrados Corazones, conjuntamente con nuestros alumnos. Bueno, lo que nos convoca para mañana es las terceras olimpiadas de cooperativismo en el cual somos sede del nivel primario. Tiene un cronograma de actividades que empieza a las 9 de la mañana y termina a las 13 horas con visitas de cuatro escuelas, porque son olimpiadas provinciales. Entonces tenemos del Departamento General Roca, que seríamos la Escuela Bernardino y la Escuela Gowat de Huincarnancó. Y del Departamento Roca de San Espeña, dos escuelas de Serrano, que vienen a participar y a competir un poco por estas olimpiadas. ¿Estas escuelas que participan son aquellas que tienen cooperativas? Sí, el requisito es que tengan cooperativa escolar y que se hayan inscrito, porque hay otras escuelas a lo mejor que tienen, pero no se han inscrito. Tenemos un término donde hay que registrarse y inscribirse directamente a Córdoba y entonces ya son las que un poco nos delegan esta actividad. ¿Y en qué consisten estas olimpiadas? Las olimpiadas hay un material bibliográfico donde los chicos se preparan y donde contestan una serie de ítems, de respuestas, pero este año, ya desde el año pasado, perdón, han agregado como la propuesta de presentar sus cooperativas a otras cooperativas, es decir, aprender entre todos. Entonces por eso es que se comparte esta jornada. ¿Es la primera que se realiza aquí en Villa Huidobro y han participado ustedes de algunas? No, es la tercera que se realiza en Villa Huidobro, nosotros hemos participado en las tres, pero primero se realizaba en el IPEM, era a nivel primario y a nivel secundario. El año pasado nos propusieron que ya que nosotros éramos la escuela primaria, que lo podíamos realizar acá y nos pareció buena la idea y este año otra vez nos convocaron, así que estamos trabajando en eso. ¿Viene algún funcionario, tengo entendido? Viene una persona designada por el Ministerio de Educación y el Departamento de Cooperativismo, ellos son los encargados de hacer todo lo que sea olimpiadas, todo lo que sea la prueba, digamos, la competencia, lo realizan ellos, nosotros no participamos en nada, solamente acompañamos a los estudiantes, un grupo de docentes designado, pero no participamos en nada. Cuando hablas de escuelas, ¿viene delegación de la escuela, no viene toda otra? Viene delegación, viene cinco estudiantes que son los titulares y dos suplentes que designan, y después, bueno, si la maestra, la directora encargada designa que tiene que venir otro niño, también puede asistir, pero tiene un grupito nomás que viene. ¿Y qué es lo que específicamente le toman a los chicos? Bueno, este año trabajan sobre lo que es sustentabilidad, entonces están trabajando con la UNESCO y lo relacionan con los principios cooperativos, es decir, ¿cómo puedo relacionar yo los principios cooperativos que los chicos ya tienen trabajando con esto de sustentabilidad de un proyecto? Surge muy lindo, es muy lindo porque los chicos como que van informándose y van incrementando esos saberes, porque si no siempre con lo mismo, otros años han trabajado el agua, trabajan en el ambiente, es decir, son todos saberes que a ellos les van quedando y que van ingresando en su cooperativa. Bueno, así que mañana habrá acto inaugural. Mañana a las 9 del acto inaugural, primero a las 8 recibimos las delegaciones, se comparten un desayuno, todo esto lo sustenta la cooperativa de Villa Huidobro, porque así es la función, después hay un acto inaugural donde se invitan las autoridades, la directora de la escuela, después ya pasan solamente a la parte competitiva donde están los niños y después la presentación de las infografías, que es un poco contar el recorrido que ha hecho cada una de las cooperativas. Compartimos un almuerzo rápido y después la despedida de las delegaciones con la entrega del correspondiente certificado como que han participado.